Sobre el posible regreso total a clases presenciales en enero próximo, padres de familia entrevistados por Quiero TV coincidieron en que las clases presenciales han representado múltiples beneficios para menores de edad. Bueno, a mí en lo particular y con mis niños, pues muy bien. La verdad es que está mucho mejor que ellos estén aprendiendo, ya no tanto en casa por el aburrimiento, por muchas cosas que ellos la verdad no ponían tanta atención y aquí con, pues ahora sí que con la ayuda de los maestros, pues está mucho mejor y la verdad sí porque pues tienen educación física y bueno, no se aburren tanto en casa. Además de mayor actividad física y social, los niños presentan mejores niveles de aprendizaje, de ahí que la mayoría de los padres de familia vea con buenos ojos el término del modelo híbrido, incluso en beneficio de los propios maestros. Yo la prefiero, porque primero siento por los maestros, porque están trabajando doble, entonces se cansan y a veces pues no es la misma atención. Y también por ellos, porque por ejemplo, pues tienen que convivir, o sea, yo entiendo que sí hay un virus, todo esto, pero pues llegó para quedarse y no lo podemos evitar, entonces tenemos que acostumbrarnos con las medidas, pero pues tenemos que hacerlo todos en general y les hace falta. Y para algunos papás el regreso a las aulas se tradujo en un respiro desde diversas perspectivas, porque hay quienes deben cumplir con sus actividades laborales. Pues para mí está mucho mejor así, porque bueno, aparte de que los niños ya estaban aburridos en la casa, pues ya es ahorita mucho mejor y aparte por mi trabajo también. Pues bueno, de cierta manera es bueno también, pero de otra manera también sería conveniente que lo siguieran haciendo de manera híbrida, ya que también es importante que se familiaricen con la computadora, con el teléfono o algo. Y de cierta manera, pues bueno, a mí este sistema me parece bien, lo que es el sistema híbrido. Aunque las opiniones están divididas, los entrevistados resaltaron la importancia de que de darse el regreso total a las aulas en modalidad presencial, los planteles educativos deberán mantener estrictos protocolos sanitarios. Con edición de Jacobo Flores, Fernanda Granados, Quiero Noticias.